Música Consideramos que Concepción del Uruguay se está haciendo un gran centro de estudio importante en la provincia y teníamos la Feria de las Carreras solamente en la costa del Paraná, en la ciudad de Paraná. Analizamos que era importante traer para esta costa una Feria de Carreras donde se concentre todo el ofrecimiento académico de la provincia tanto público como privado más allá que el Instituto Becario promueve todo lo que es la Universidad Pública si consideramos que los jóvenes tienen que conocer todo lo que tiene nuestra provincia. En nuestra provincia se pueden estudiar cerca de 500 carreras de las cuales 96 son prioritarias y están orientadas al desarrollo estratégico de la provincia de Entre Ríos. Paralelamente a todo lo que son los stands la presencia de las universidades, las distintas facultades del Estado, tenemos charlas de distintos tipos que están orientadas también como en este momento estamos dando orientación vocacional más tarde vamos a estar dando a cargo del Consejo General de Educación qué hacer y qué ser y también vamos a tener algo nuevo, innovador que está más orientado para las escuelas técnicas que es mi primer empleo, mi primer aporte. Aquí están todas las universidades públicas más allá del momento complicado y difícil dieron su presente, siguen pensando en los jóvenes de Entre Ríos, el gobierno está apoyando toda esta movida este reclamo, el gobernador fue uno de los primeros que salió a dialogar y ver cuáles son las posibilidades de mejorar no solamente la parte salarial sino también los presupuestos de las universidades que hoy están en riesgo. La beca del becario no es ayuda social es beca al mérito, tiene que tener rendimiento académico al nivel superior, terciario tiene que tener el 70% del plan de estudio y al nivel universitario tiene que tener el 50% consideramos que al haber sumado también el mes de mayo en la presentación de su renovación va a haber muchos más chicos que puedan renovar su beca.